Bueno, vamos al capítulo 4 y vamos a ver este tema importante porque Israel es el que está más, más, vive así de primera instancia y en carne propia este desafío. Israel a prueba de fuego. El engaño de los falsos dioses en tierra de Canaán, en tierra de Canaán. Israel y la seducción de hoy también. Vamos a ver dos aspectos porque podríamos decir que hay pobres israelitas cuando llegaron a la tierra de Canaán, ¿cómo les sufrieron? ¿Cómo fueron engañados? ¿Cómo fueron desviados de la adoración verdadera y terminaron adorando ídolos? Pues el día de hoy no es diferente. En nuestra misma generación hay más ídolos que en la época cuando Israel toma la tierra por posesión. Solamente que los de hoy son más subjetivos o son subjetivos y son más poderosos. Es decir, atrapan al ser humano y lo pueden tener en una condición atrapada y sin darse cuenta. Vamos a ver primero cuál es la prueba de fuego para Israel. ¿Y qué dice aquí? Dice en la Torah, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo, hace algunas diapositivas vimos que una cosa es Elim o Elilim, que son deidades o son ídolos, las estatuillas y todo eso. Y otra cosa son Elohim. Ok, y aquí la palabra dioses no son estatuillas, ni son tampoco, ¿qué les podría decir? San Filomeno, San Judas, Tadeo, ni nada de esos santos. O sea, no está hablando de eso. Aunque también se convierten en ídolos, pero aquí lo que está hablando es de los Elohim. El Eterno está diciendo, no tendrás esos poderosos, ¿ok? Delante de mí, ajenos delante de mí. Y bueno, dice, dice Éxodo capítulo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Entonces, otra vez, no está hablando de Elilim, no está hablando de estatuillas, está hablando de los Elohim. Ok, no se ven las letras. A ver, permítame. Bueno, entonces tenemos Éxodo 15, 11. Otra vez dice, ¿quién como tuvo eterno entre los dioses? Otra vez, no está hablando de ídolos, de estatuillas, está hablando de los Elohim. Ok, y le dice Moisés, ¿quién como tuvo eterno entre esos dioses falsos? Entonces, entre esos poderosos, ok, estamos viendo que definitivamente hay estas fuerzas, estas fuerzas del mal. Otra vez, en Éxodo, en los diez mandamientos, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos, está hablando de lo mismo, esas entidades con poder. Y llega un momento donde el Eterno, bueno, a través de Moisés, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ok, vean cómo está hablando de, cómo está hablando de que la humanidad, el ser humano, rápidamente, rápidamente pierde y deja de creer en la grandeza del Eterno. O sea, rápidamente nuestros sentidos se enfocan en lo terrenal. Rápidamente nuestros sentidos se distraen con las cosas terrenales, con las grandezas de este mundo. Pero rápidamente perdemos la sensibilidad de poder entender la grandeza del Eterno. O sea, saber que todo este mundo es nada y que esperamos lo mejor, lo más grande. Por eso dice aquí, quien diera que tuviesen tal corazón, que me teman y que guarden todos los días todos mis mandamientos, dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esa es una exhortación para nosotros en estas épocas. Ok, bueno, aquí el Eterno sigue hablando de estas prohibiciones, no ofrecer sacrificios. Y aquí podemos entender como que sacrificios de animales y derramar sangre y todo aquello. Pero es tan sencillo como esto. A veces no nos damos cuenta y ofrecemos sacrificios a este mundo. ¿Cuántas veces el mundo o los que nos rodean nos quieren llevar a sacrificarnos a los dioses de este mundo? Ok, a veces sacrificar el Shabbat por servir al trabajo, por ejemplo, o al dinero, o a cierto negocio. A veces hacemos sacrificios de esa manera, sacrificando el Shabbat, con tal de servir al mundo. Y eso es algo que no nos damos cuenta. Podemos decir, ay los israelitas, ay, llevaron sacrificios a Val. ¿Verdad? A Val peor, a Val, a lo que sea. Pero a veces caemos en la misma condición. Tenemos que tener bien entendido qué es esto. No te inclinarás a esos dioses. O sea, inclinarse tampoco quiere decir hacer un altar, sino ceder. Ceder a cualquier poder que nos distrae de la santidad. Eso es. El momento de inclinarnos es ceder a un poder ajeno. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses también. Si lo viéramos desde nuestro contexto real, la verdad es que comprenderíamos las palabras de Yeshua cuando hablaba justamente de no vivir con los que viven en este mundo. Y bueno, en Amós, ya después hasta el final, los profetas, Dice, antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y de Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y bueno, aquí habla de ídolos y aquí habla de dioses. También está hablando de los mismos. Algunos creen que esta estrella es la famosa estrella de Refán. La estrella que aparece en la geometría sagrada, que es la estrella nada más y nada menos que bautizaron, entre comillas, así se le dice coloquialmente, como la estrella de David, que no es otra cosa que el cubo de Metatrón. Que bueno, vamos a dar un estudio respecto a esta estrella. Vamos a ver que es un símbolo místico y que nunca aparece en realidad en la escritura. Y hasta el día de hoy se le sigue usando como parte de Israel. Y bueno, vemos este texto del profeta, en donde dice, Te planté de vida escogida, simiente verdadera a toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto, sarmiento de vida extraña? Vean la diferencia, cómo cambia Israel de su santidad a la rebeldía. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dice, Dijo el Señor, ¿Cómo puedes decir? No soy inmunda, nunca anduve tras los baales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Vean todo lo fuerte que le habla el Eterno a su pueblo. Y dice, Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Está hablando de la decadencia, el lugar hasta donde llegó Israel, por causa de ese desafío tan grande, que eran los dioses de Canaán, y que lo hicieron a Israel finalmente caer, ahora sí que en un ambiente de fornicación espiritual tan bajo. Y que si no nos cuidamos, y si no vemos cuáles son las artimañas del enemigo aquí, entonces vamos a caer en la misma condición. ¿Ok? Y dice, continúa diciendo, Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado. Vean, continúa diciendo, Y tras ellos he de ir, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, que dicen a un leño, fíjense, a una madera ahí que le hacen una figura, a un leño dicen, mi padre eres tú, tú eres mi padre, así le dicen. Y a una piedra, tú me has engendrado. Y ahí vemos hasta el día de hoy, la idolatría como han hecho de al Eterno, lo han hecho parecer a un palo ahí cortado, en una figura que por cierto es muy egipcia, muy idolatra. Y lo han hecho piedra también. Y ahí está, ahí está la gente sirviéndoles. Dice, porque me volvieron la cerviz y no al rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Verdad? Y eso lo dice el profeta, haciendo alusión a que Israel, la misma condición, lo mismo nos puede ocurrir a nuestras fechas. ¿Ok? El conformismo, llegar a pensar que ya tenemos todo. Solamente cuando ocupamos de algo, ay, por favor, levántate y líbranos de este problema y del otro problema. Ahí sí, ahí estamos apurados. Y bueno, este es el desafío de Israel en la tierra de Cana. Nada más y nada menos. Aquí está la lista de todos los deidades, que no estoy hablando de ídolos, ídolos, estoy hablando de, podemos decirlo, dioses semidioses, ¿ok? La descendencia de los caídos, que así se les llama, y que finalmente hicieron estragos en Israel. Terminaron adorándolos. Y bueno, aquí vemos algunos. Astarte, por ejemplo, Baal, Baal peor, lo acabamos de ver con los Moabitas. Dagón, nada más y nada menos. Diana, que es Artemisa. Hermes, que es Mercurio. Y bueno, Molok, vean, todos ellos aparecen, todos ellos aparecen en la época de Israel, en la tierra de Cana. Y se dejó Israel seducir por todas esas deidades. Ok, Tamuz, aquí está también, que por cierto, en el calendario judío-babilónico, a este mes así le llaman, que el Eterno es libre de parecernos a eso. Vean, por acá está Dagón, aquí está Baal, Astarte, Nebo, Artemisa, este también figura como Dagón. Y mitologías o dioses egipcios también ahí, y dioses sumerios también, babilónicos, como este Marduk, asociado con Marduk, donde viene Marduk, Mordejai, Mardoqueo, y bueno, ahí la historia del libro de Esther, está llena, llena de, pues, idolatría a Marduk, si alguien ha escuchado o leído de Marduk, es impresionante como en el libro de Esther, que por cierto, bueno, tenemos nuestra opinión al respecto, bueno, a estudiar respecto a Marduk, Enlil, Lenkin, y los dioses sumerios, se van a sorprender, de lo que dice ese libro. Y bueno, según la mitología antigua, así pintan esas deidades en los griegos, por ejemplo, ¿verdad? Poseidón, aquí Atlante, aquí está Gilgamesh, en la época sumeria, aquí está también un dios egipcio, que se llama Ra, y Zeus, bueno, no es otra cosa que lo mismo, que vivieron en Canaán, ¿ok? y les daban esta connotación, de ser poderosos, de ser, eh, dioses, y vean, aquí están, los nombres, de esos dioses, que originalmente, originalmente vienen, desde, nada más y nada menos, que, de Sumeria, los sumerios, bueno, desde los acadios, los caldeos, los sumerios, fueron los que, les pusieron nombre, y los asociaron, ¿ok? que son los hijos, de los caídos, y vean, aquí vienen todos ellos, aquí, este Enlil, y este Enki, ¿ok? hijos, hijos de Anu, que es Cronos, este Enlil, en el griego, lo llamaron Zeus, que fue el Júpiter, de los romanos, ¿ok? lo llamaron, es el mismo deus, Teos, que después, en las traducciones, castellanas, romanas, lo asociaron igual, y dijeron, pues, él es Zeus, Deus, Teos, que es el que, venció a Enki, a Poseidón, y lo llaman, el padre de los dioses, ¿ok? y ahí viene, por eso, hablamos un tema, de la desmitologización, de la Biblia, porque está llena también, de mitología griega, y sobre todo, con este, esta entidad, que por cierto, en los sumerios, fue, una deidad muy alta, y la más, adorada, que después pasa a ser, de los griegos, y, el más grande mandamiento, ¿cuál es el más grande mandamiento? Shema Israel, escucha Israel, el eterno, nuestro poderoso, el eterno, uno es, es uno, no hay muchos, no son varios, a nadie tienes que confiar, y además, lo vas a amar, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y además, ¿cuál es el antídoto, para no caer, en todo aquello? Dice, estas palabras, que yo te mando hoy, estarán, sobre tu corazón, quiere decir, van a estar escritas, en tu corazón, escritas en tu corazón, y, las repetirás, y, hablarás de ellas, y, por el camino, y, cuando te acostes, y, cuando te levantes, entonces, este, y, 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 verdad, es una, es una forma, de ir añadiendo, lo importante, la base, escucha Israel, eterno es uno, único, y lo amarás, con todo tu corazón, alma y fuerza, eso es lo que necesitamos, para no caer, en servir a otro, entre comillas, Dios, o Deidad, pensando incluso, en las cosas materiales, a veces creemos, que nuestro sustento, está, en las cosas materiales, nuestra alegría, está en las cosas materiales, nuestra esperanza, está en las cosas materiales, como les he dicho, en otras ocasiones, ok, el creyente, con respecto al eterno, tiene que responder, esas preguntas, donde está, tu sustento, donde está tu alabanza, y donde está tu esperanza, y podría agregar, y donde está tu alegría, ok, si tu, si tu, tu sustento, tu alabanza, tu esperanza, y tu alegría, no está en el eterno, entonces, algo anda mal, algo, algo puede andar muy mal, y estaríamos confiando, en una Deidad, que a lo mejor, ni sabemos, operación borrador, cuál es la operación borrador, de las tinieblas, eliminar las palabras, y escribir, otras, en oposición, directa, ok, el enemigo, siempre va a estar luchando, con, contra esto, y lo que va a hacer, es borrar, Shema Israel, escucha Israel, y aquí vemos, como este borrador, está, borrando, de una forma figurativa, las palabras, en nuestro corazón, ¿cómo será la operación borrador? ¿cómo es de que, Satanás comenzó a borrar, la Torah? pues, inicialmente, a través de las religiones, y puse las más representativas, ¿no? y aquí pensando en cual sea, ¿por qué? porque las religiones de entrada, pues, enseñan un camino diferente, desvían del eterno, y, a través de sus dogmas, y tradiciones, posicionan al creyente, o al, o al que quiere creer, en un estatus religioso, el cine también, el cine, el cine, hay mucha gente que es, pues, apasionada a esto, y no, y no deja ni una semana, de ir a esto, pues, con tal de, pues, alimentar su vista, o lo que sea, y bueno, no caer, obviamente, pues, en algo que sea, un vicio, o una necesidad, ¿no? ese es un problema, cuando ya se convierte en un vicio, ay, tengo que ir, y si alguien no va en la semana, ya se está muriendo, porque no fue, ese puede ser, una, una deidad, la televisión, o como dicen por ahí algunos, la estupidvisión, que es, el peligro más grande, de la familia, el peligro más grande, de los hijos, evitarlo, evitarlo, y no caer tampoco, en eso, los deportes también, bueno, como muchas cosas, estoy poniendo algunas, los deportes, a veces, pasan, pasan de una simple, actividad, pues, de salud, o de, o X, lo que sea, pasan a caer en un vicio, en una idolatría, y sobre todo, vemos los grandes deportes, ¿no? y pues nada más y nada menos, que tienen fundamento, ¿en dónde? ¿ven estos círculos? Pues las olimpiadas, y las olimpiadas, no son otra cosa, que el Olimpo, los dioses del Olimpo, los famosos 24 trabajos, de Zeus, y todo aquello, ¿verdad? los griegos, así es, y pues bueno, los, los templos, de estas, de estas personas, son, los estadios, son las, las piscinas, todas las canchas, ahí están los templos, hasta diezman, déjenme decirle, que estas personas, son más fieles, que, que los, que los creyentes, ¿no? estos, cuando van a sus templos, pagan su, su diezmoción, o pagan su, y si no, también compran su souvenir, compran eso, compran lo otro, ahí están diezmando, dando sus ofrendas, ¿verdad? ahí están, y yéndose hasta China, para ir a ver a, 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 limpiadas, y ahí, ahí están, contribuyendo a su, a sus templos, y a sus dioses, otra forma de, de borrar, las palabras, pues la moda, y bueno, aquí puse esta, esta revista, que no dice más, que la realidad, ¿verdad? de, de, de la farándula, vanidades, todo es vanidad, dijo el, el rey Salomón, vanidad es vanidad, es todo, es vanidad, otra forma de borrar, pues a través de la farándula, y de los chismes, y bueno, puse aquí una representante, que todos la conocen, yo creo, en México, así que, estas personas, se encargan nada más, y nada menos que, descomponer, despedazar, destruir, envilezar, la mente, y el corazón, de la gente, y bueno, es triste ver, como gente cae, en semejantes cosas, otra forma, la música, y bueno, hay un tema, tan, tan extenso, de los cantautores, y las cantautores, autoras, lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo que dicen, no, 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 o sea, es terrible, verás, el mundo de las tinieblas, está tan metido, en estas personas, y su música, y la gente, se goza en eso, y les aplaude, ok, y vean aquí también, trae su cruz, y bueno, es gente que está, completamente, metida en la idolatría, etcétera, 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 bueno, hay tanto, tanto con lo cual, el, el, el eterno está diciendo, cuidado, cuidado, no se desvíen, pongan esas palabras, en su corazón, escríbalas, para que no sean borradas, y Satanás, se tiene, tiene la mesa, bien servida, Satanás tiene la mesa, bien servida, con cualquier cantidad, de distracción, para que, el ser humano, siga haciéndose, sus ídolos, o sus dioses, y bueno, para muestra, un botón, verdad, por ejemplo, Disneylandia, verdad, el castillo de, eh, Neus Weinstein, en Alemania, es el castillo, que trae como, eh, logotipo principal, nada más y nada menos que, esta casa de, de estudios, y de cine, y de caricaturas, que es, Disneylandia, verdad, Walt Disney, por cierto, era un mazón de grado 33, y bueno, estaba lleno, lleno de, misticismo, de esoterismo, de brujería, alquimia, y cualquier cantidad de cosas, oscuras, dice que, sus experiencias, dice, sus experiencias, marcaron, eh, para siempre, la vida de Walt, si se observa detenidamente, muchos de los personajes, de Walt Disney, no conocen realmente, a sus padres, o bien se separan de ellos, o por ejemplo, Pinocho, Bambi, eh, fantasía, o Dumbo, y su trágica infancia, también afectó las relaciones laborales, con constantes conflictos, y bueno, está hablando aquí, parte de su vida, parte de lo que vivió, un desastre en su vida, y todo eso, todo se lo traspasa, lo traspasa a las caricaturas, verdad, eh, podemos ver, misticismo, y espiritismo, brujería, y espiritismo, de la mitología, en, en las caricaturas, fantasía, no sé si alguien recuerda, esta caricatura, está llena, de espiritismo, y de hechicería, seres mitológicos, todo el tiempo, Alice, en el país de las maravillas, también habla de un tema oscuro, ahí, con respecto, eh, al misticismo, y la esotería, esotería, eh, todos estos, todos estos seres, verdad, están llenos de, y vean, pareciera que no, pero todos estos seres están llenos de mitología, llenos de idolatría, llenos de homosexualismo, eh, hay, hay estudios que han hecho, y han, han, eh, detectado imágenes muy obscenas en las caricaturas, así como las, las, eh, pareciera que no, que todo es muy bonito, en realidad, es, eh, una, una máquina, destructora de los corazones de los niños, y, nuestras generaciones, por cierto, de esta época, los que ya rebasamos, tal vez, los 25, los 30, pareciera que no, pero ustedes pueden conocer gente que está así, completamente descompuesta de su mente, que, que vive una vida desordenada, que, hacen y deshacen, y que todo aquello, porque, pues, fueron, eh, afectados de, tal vez, en un sentido más grave que otros, al ver, eh, antiguamente, pues, películas o caricaturas, ya, ya desde entonces, con estos mensajes, aparentemente subliminales, y, vean acá, en esta película de fantasía, como parece, bueno, aparece este, Mickey Mouse, con su gorrito de brujo, de hechicero, y, pues, cualquiera lo podría ver, ay, pues, que simpático, verdad, pues, bueno, que tiene de malo, pues, bueno, que tiene de malo, todo, todo, pura hechicería, puros, vean seres de los dinosaurios, aquí están, esos seres, eh, pues, abominables, eh, vemos también a centauros, verdad, cuestiones, mitológicas, y, aquí está, justamente, una imagen, en donde vienen, todos estos, seres mitológicos, y deformes, mezclas entre humanos, y animales, dinosaurios, vean, aquí está, eh, Zeus, finalmente, lo ponen aquí, como, como Deus, que, finalmente es, es el, el dios griego, así le llaman, Dios, Deus, Deus, o Dios, y que está en las nubes, está viendo, esta creación, aquí está, eh, la luna, y aquí está un, eh, como, como vampiro, como murciélago, como dragón, y todos estos seres mitológicos, y bueno, vean, aquí viene una que, está volando, aquí, este, no me acuerdo como se llama, tiene sus alitas, esta, ay, se movió su nombre, y vean aquí, como tiene su listón, en forma de que, ah, campanita, por acá, ya me dieron gracias, campanita, por aquí está volando, y vean, su cinturón, lo tiene en forma de un ocho, es decir, en forma del infinito, quiere decir, que lo tiene sujeto, en la cintura, ok, y que por medio de eso, él, hace, y vean, su gorro también, tiene las estrellas invertidas, no sé si se han fijado, aquí, esto parece una pirámide, ok, que es un falo, es una idolatría egipcia, y, en la pirámide, o en este caso, en vez del ojo, que está en el dólar, aquí tiene una estrella invertida, totalmente pagana, ok, herencia pagana, también, aquí está, una ampliación, de esta caricatura, que muchos niños, se la, se la pasaron viendo, y está llena de seres mitológicos, aunque, le dan su connotación, aquí ellos ponen, a este Hércules, como hijo de Deus, o de Dios, es Deus, Deus, Zeus, ok, voy a poner otra vez, para ver si lo pueden ver, bueno, aquí está Pegaso, aquí está incluso, el mundo de las tinieblas, no sé si ya lo pueden ver, el mundo de las tinieblas, serpientes, aparentemente, el lavadón, y todo aquello, ¿verdad? y, bueno, aquí viene, otra, otro dibujo, este es Thor, ¿verdad? Thor, con sus, mascotas, los lobos, Thor es una deidad, escandinava, de los pueblos, nórdicos, bueno, al norte, en el, y bueno, vean, vean unos cuervos acá, este Thor, donde viene el trueno, también, o, el famoso día del trueno, ¿verdad? que dice Thor, trueno, que ha dado su nombre al jueves, Thor's Day, es el dios principal, después de Odín, es el dios de la primavera, y subyuga a los gigantes del frío, aquí viene, otro más, ok, este, vean este que trae en su casco alas, tan extrañas y tan raras estas caricaturas, y hasta da miedo a esta calavera, vean aquí un altar a la muerte, vean aquí formas reptiloides, mujeres con alas, ok, aquí la cruz, la cruz latina, la misma cruz, ese es su mesías, el que salva a esa humanidad, y bueno, el mundo de las tinieblas, aparentemente, herencia pagana, también, por acá vemos, un juego que es, no es muy antiguo, es nuevo, de hecho, ha sido muy popular los últimos años, que se llama la edad de la mitología, vean, hasta le llaman así, la era o la edad de la mitología, los titanes, la expansión de los titanes, y bueno, siguen infestando aquí a los muchachos, con todo eso, y vean, voy a poner unas imágenes así, rapiditas, para ver, de qué se trata este juego, verdad, aquí seres mitológicos, de varias cabezas, aquí están todas las idolatrías egipcias, vemos templos, vemos seres, vemos gigantes, vean, unos tamaños de hombre, otros más grandes, otros más grandes todavía, gigantes de diferentes tamaños, vean aquí, vemos también, estatuas de este personaje, que se llama, Isis, si no mal recuerdo, en la mitología egipcia, y aquí está el abadón, vean, el abadón, y bueno, seres también del inframundo, seres, y bueno, este por ejemplo, con cabeza de perro, ok, esa es una de las deidades egipcias, de ahí es donde viene la domesticación, y los animales, como parte de la adoración de los hombres, los hombres terminan adorando a sus, pues a los animales, aquí vemos, vean, el obelisco, vean el obelisco, que también es un símbolo, pues muy, muy pagano, la pirámide, y ese juego se la pasan, se la pasan, viendo toda esta cantidad, de seres mitológicos, la mitología, de los gigantes, ok, y, vamos a ver, un videito, para terminar esta parte, este capítulo 4, vamos a ver un videito, este, nada más, para poder, mencionarles algo, algo importante, porque, vamos a ver como, como, este, hacen este sincretismo, como tratan de, de interpretar, la Biblia a su manera, o enseñar a su manera, esos aspectos mitológicos, y los quieren enseñar como realidades, de tal manera, que hasta en grupos de creyentes, están asociando esto, ¿no? esta lucha del bien y del mal, la asocian, y las nuevas generaciones, están pensando que esto es así, evidentemente, que es así, y que, y que finalmente, pues, aquí tienen, a, a Dios, o a Deus, o a Teos, que es Zeus, ok, que es el que, se le conoce en la mitología griega, como el, como el padre de los dioses, y, eh, finalmente, las, las nuevas generaciones, o las últimas generaciones, pues, van a estar tentados, a pensar, en que realmente, eh, fue así, y que finalmente, eh, ese es, ese es el dios mayor, y ese es el más grande, ok, eh, Osiris, perdón, ese es Osiris, al que vimos acá, ese es el que tiene cabeza de perro, eh, es Osiris, de ahí viene, toda esta adoración, a estos seres, acá está Thor, ese, por, por este lado, los dioses, representados, los dioses egipcios, por este lado, este lado, los dioses, escandinavos, y por este lado, los dioses griegos, ok, y ahorita les voy a mostrar, como en este videito, este, muestran, algo muy interesante, algo muy interesante, y lo vamos a ver, lo vamos a analizar poquito, no está muy grande, pero van a ver, lo que ocurre, y pues bueno, eso es lo que se les ha inculcado, a las nuevas generaciones, perfecto, es, o, lo vamos a ver, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!